Esta moneda de un peso es la primera que se fabricó en cuproníquel, un metal normal para su circulación, ya que esta denominación era exclusiva de oro y plata. Quédate en el video para que aprendas a identificar estas 5 diferencias que pueden hacer de tu moneda una pieza de colección. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. Hoy vamos a hablar sobre el peso de Morelos, el cual rompe una tradición de acuñación que venía teniendo la casa de la moneda al fabricarlo en metales preciosos como son el oro y la plata. Ahora bien, esta moneda cuenta con las siguientes características. Observamos una moneda sobria, la cual tiene la leyenda un peso, la fecha de acuñación y la seca MO, que refiere a Ciudad de México. Al centro, y sin más características como grafilas o laureles, observamos la efigie de Morelos. Eso sí, bien detallada, ya que observamos la solapa con una terminación minuciosa y los dobleces en el paliacate. Dato curioso, este perfil se ha utilizado en varias monedas y su última aparición fue en la conmemorativa de 20 pesos, del año 2015, como se muestra en pantalla. Esta moneda comenzó su acuñación en el año 1969, la cual solo fundó mi, y de la que todos hablan, pero es imposible o casi imposible tener una con un precio exorbitante de 50 mil pesos. Su tiraje a circulación comenzó en el año 1970 y hasta el año 1983. Otra característica es que el escudo nacional es en bajo relieve y tiene la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Esta moneda es muy común, ya que su tiraje fue por más de 10 años, haciendo que aparezcan distintos errores que enseguida les he visto. Comenzamos por la del año 1970, donde algunas piezas salieron con la fecha más delgada, como se muestra en pantalla. Podemos observar que la fecha se ve un poco más gruesa, yo diría que aplastada, teniendo una clara diferencia con la nuestra, donde la fecha se ve más estilizada. Su precio ronda alrededor de los 200 pesos en condiciones incircular. Continuamos con la del año 1977. Del lado derecho tenemos la que tiene los errores y del lado izquierdo la que no, o sea la común. Observamos un detalle de tamaño en la fecha, pero lo que más resalta la vista es que las patillas del personaje se extienden hasta la solapa de su vestimenta. Esta pieza puede llegar a costar 350 pesos en buenas condiciones. Seguimos con la del año 1978, siendo este error repetido en los años 80, 81 y 82, como les muestro a continuación. Lo observamos en la fecha de estas tres monedas, destacando el número 8 como un número abierto, y lo comparamos con esta de 1982 con el 8 normal. Esta sería la que me falta con la variante. Ya que revisando el bote de monedas, comúnmente conocido como las de kilo, pude encontrar esta pieza que cuenta con el error. Estoy un poco sorprendido por la suerte que tuve al encontrar estas monedas con error, ya que el tiraje es descomunal, pues salieron a circulación 58 millones. A esto, más que un error, yo le llamaría una variante. El precio de esta pieza con el 8 abierto es alrededor de 350 pesos. Terminamos con la del año 1983, siendo el último año de acuñación, haciéndola especial y elevando su precio, ya que solo se pusieron en circulación un millón de piezas. Cantidad muy inferior comparándola con las monedas anteriores. Esta sería la moneda más cara, llegando a costar 800 pesos en condiciones very fine. Una curiosidad más que observamos es en la seca, ya que algunas la tienen arriba, del nudo del paliacate, y otras por debajo. Del mismo modo, como podemos apreciar claramente en estas dos monedas. Si tienes dudas sobre alguna moneda, no dudes en agregar tus comentarios, para ayudarte a saber su valor y características. Sin más, agradezco su tiempo y los invito a suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.